Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste, salís de tu casa por anerales, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo, mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Dos, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos media suela clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que sí, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo esta banderita y te digo. Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un paz, te baila alrededor, baila, ven y vola. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Ya vos te vi tan triste, vení, volás en ti, el loco berretí que tengo para vos. Loco, 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 cuando nochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sabana vendré, con un poema y un trombor a develarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré, sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía, subiste a mi ilusión super sport, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De viaites, nos aplauden, ¡viva, viva, los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tú, yo qué sé yo. Provoco campanarios con la risa, y al fin te miro, y canto media voz. Quéreme así, piantao, 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 trepate a esa terrenura de locos que hay en mí. Vení, ponete esta peluca de alondras, y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, 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 abriste los amores que vamos a intentar. En la mágica locura total, de revivir. Vení, volá, vení, la hora, y la hora, y la hora, y las calucitas de bolsa y renteriores que cayó conmigo. Ya no hay pocas aportes, pero sigo en el río, ¡Vamos! A ver lo de pente, le trajo un árbol, de marco yo, y la rara de peor, el único interés, del primer horizonte, del diamadeus, medio guía de la chavilla, del guía de la camiseta, de los pies, con el suyo, y las cabanas de los pies, y la banderita de extensión, y la de bota, y cada mano de mi cabez, y los balones, 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 ¡Suscríbete al canal!